...los principales cines del país. Entonces comamos rapidito. Y esta es una excelente noticia para los amantes de la naturaleza, de las actividades al aire libre, porque hoy se inauguró un nuevo tramo del Sendero de Chile, en medio del Parque del Cerro San Cristóbal. Allí está Germán Chisler, con más detalles de cómo se llega, cómo se puede disfrutar. Germán. Hola Mónica, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No ando con la ropa más adecuada para hacer senderismo, terno, corbata, zapatos. De todas formas, igual caminamos parte de este nuevo tramo que se inauguró esta mañana en el principal pulmón de la región. Hablamos del Parque Metropolitano. Es un trazado de 7 kilómetros que ya está hecha la invitación para que la gente venga y se aleje de la ciudad, se aleje del ruido, de los autos, se ponga unas zapatillas y comience a hacer deporte. No es un trazado hecho para expertos. Cualquier persona puede realizar parte o la totalidad de estos 7 kilómetros. No hay posibilidad de perderse, dicen sus creadores. Esto es fruto entre un acuerdo entre el Parque Metropolitano y la Fundación Sendero de Chile. Es exclusivamente de uso peatonal. Su acceso principal está en el acceso de avenida Pedro de Valdivia Norte, aunque también se puede entrar por el sector de la pirámide. Está habilitado con escaleras, pasamanos y señalética, además de contar con guías que en todo momento orientarán a la gente que se acerque a esta nueva ruta de sendero que está en nuestra región. Escuchemos a quienes muy contentos inauguraron este sendero. Nos interesa que distintos grupos de la ciudad de Santiago, de los ciudadanos de Santiago, puedan venir al sendero. Este es un espacio público abierto, de uso gratuito. Nuestro deber como Parque Metropolitano, siguiendo las indicaciones de la Ministra Mate, es cuidar que esas situaciones de riesgo se minimicen y que tengamos un espacio, ¿no es cierto?, como lo vemos hoy a través de la inauguración de este sendero con la Fundación Sendero de Chile. Claro, las actividades en esta ruta estarán reforzadas con carabineros del Escuadrón de Perros Policiales, además de caballos y otros guías peatonales. Las obras de este tramo comenzaron a construirse en el 2008 y costaron aproximadamente 100 millones de pesos. El tramo que va desde Pedro de Valdivia hasta la Virgen es el más boscoso. Es el más boscoso, digo bien. Acá uno puede encontrar especies de nuestra flora y de nuestra fauna como álamos, eucaliptus, por ahí ver un águila, un aguilucho o especies nativas como el quillay o los espinos. Es una bonita manera de acercar al santiaguino a hacer deportes sobre todo este fin de semana ya está abierto. ¿Alguna recomendación? Le preguntamos a Rodrigo Jordán, experto montañista, quien nos comentó qué tenemos que hacer para acercarnos a la montaña. Hay que venir con zapatillas especiales. Así no, estos son brullines y un zapatito no. Claro, de esta forma no. Se puede también, pero más... Yo lo subo igual. Lo que sí es importante antes de venir pegar una mirada a cómo va a estar el día, ¿no? Porque si hay sol, por ejemplo, hoy día es bueno venir con un gorrito, con anteojos de sol, echarse un poquito de crema para protección solar. Pero sí, esto es todo, traer una chaquetita, uno puede traer una pequeña mochilita con una botellita de agua. Claro, además, hay visitas guiadas para colegios, universitarios, jardines infantiles que quieran hacerlo. Deben concertar una visita en la página senderodechile.cl. Aquí se le entregará toda la información, un mapa, además, una mochila con una brújula, una ruta, unos cordeles, todo lo necesario para hacer senderismo en plena ciudad de Santiago. ¿Para cualquier edad, Germán? ¿Niño? Sí, para cualquier edad no es necesario ser deportista, experto, hay visitas guiadas con un profesor, seguramente, lo mismo que con monitores que acá van a estar dispuestos a responder las consultas que tengan todos los que se acerquen acá al Cerro San Cristóbal. Gracias, Germán, buenas tardes. Chao, Mónica. Chao,